Tenemos que ir yo a algo pendiente, tu me debes algo y lo sabes, conmigo ella se pierde, no le rinde cuentas a nadie Súma de mambo pa' que mi gata prenda los motores, súma de mambo pa' que mi gata prenda los motores Súma de mambo pa' que mi gata prenda los motores, que se me pare, que lo que viene es pa' que le den Mamita yo sé que tú no te me vas a quitar, lo que me gusta es que tú te dejas llevar Todo lo que quieres ella sale a vacilar, mi gata no puede cambiar porque ella le gusta la gasolina Dame más gasolina, me encanta la gasolina, dame más gasolina